Mírame, en nada me consigo concentrar Ando despistado, todo lo hago mal Soy un desastre, no sé qué está pasando Me gustas arrabiarte y te deseo, me llegas a desesperar Es tan grande lo que siento por ti, que tenerte no bastará ¿Qué es esto que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Qué será esta fuerza que a todos nos une de dos en dos? Será la fuerza desde el corazón Hace que te abraces y los cuerpos lleguen a estorbar Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios lleno de besos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha borrado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas, en mi espalda un reloj Donde tus ojos son agujas y dan cuerdas de motor Que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace trompezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva No puedo pensar Tendría que cuidarme más Como poco a poco la vida Y luego me la vas Que es lo que va cegando al amante Que va por ahí de señor Y no es más que un chiquillo Travieso, provocador Será la fuerza del corazón Es la fuerza que me lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lía, una descarga de energía Que te va quitando la razón Te hace trompezar, te crea confusión Seguro que es la fuerza del corazón Es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena Que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es algo que te lleva, que te arrastra y que te arrastra y que te acerca a Dios Es un sentimiento, casi una obsesión Si la fuerza es del corazón Es un sentimiento, casi una obsesión ¡Gracias!